Marienberg, empresa con más de 70 años de vanguardia y trayectoria en el mercado nacional y extranjero, llegando a más de 20 países. Producimos y distribuimos cordajes marinos entre 2,5 milímetros y 26 milímetros, e incluso en fibras de alta tenacidad, además de cordeles de empaque industriales de diversos tipos. Estamos especializados en cordeles para enfardar. Gracias por ver el video.